Dos primos fueron asegurados por parte de la policía ministerial a una orden de aprehensión girada por el juez de Cárdenas bajo la orden de investigación 49 diagonal 2012, sujetos que en el transcurso del 2012 se introdujeran a la propiedad de Miguel del Campo Hernández en la comunidad de La Tigra, perteneciente a Tamasopo, de donde los individuos se llevaron varios artículos. Los veladores y el propio dueño de la propiedad lograron identificar a los presuntos ladrones, quienes al ser descubiertos se dieron a la jugada con diversos objetos de valor. A la mañana siguiente del atraco, los afectados interpusieron su denuncia ante el Ministerio Público, quien pasó el caso al juez de Cárdenas y este ordenó de inmediato la aprehensión de los primos, Teresa Martínez Ramos, de 62 años de edad y Jorge Martínez Sánchez, de 34 años. Aseguramiento que investigadores logran este pasado fin de semana.